Es el don más perfecto que Dios pudo haber dado al hombre, al creyente, bendito sea el Señor. Con ustedes, nuestros hermanos Jesúa, háblenos, 1035 0043, y fuera del programa, puede hablarnos al 8502 4710, 8502 4711, y 8502 3521, háblenos, Dios le bendiga. ¡Gloria a Dios! 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 Saludos 4710, el 85 Saludos 4711, a sus órdenes háblenos, hay quien le contesta hay quien le recibe su llamada, háblenos pero, dice la escritura en el Evangelio según San Juan capítulo 9 dice que los fariseos llamaron al ciego que había sido sanado por Jesús y le dijeron y lo injurieron, le dijeron tú eres su discípulo, pero nosotros discípulos de Moisés somos, nosotros sabemos que Dios ha hablado a Moisés, pero al respecto de este no sabemos de donde es respondió el hombre y les dijo pues, esto es lo maravilloso, que ustedes no sepan de donde es y a mi, me abrió los ojos, bendito sea el Señor, vio su gloria y sabemos que Dios no oye a los pecadores pero si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad a este oye desde el principio no se ha oído decir que alguno abre los ojos a uno que nació ciego si este no viniera de Dios nada podría ser respondieron y le dijeron tú naciste de todo en pecado y nos enseñas a nosotros y lo expulsaron oyó Jesús que lo habían expulsado y allá no le dijo crees tú en el Hijo de Dios respondió y dijo quien es Señor para que crea en Él le dijo Jesús pues lo has visto y el que habla contigo este es el Señor Jesucristo se presentó ante el ciego como el Redentor como el Salvador como el Hijo de Dios como el Mesías y le dijo creo Señor y lo adoró dijo Jesús para juicio he venido yo a este mundo para que los que no ven vean y los que ven sean cegados no es ningún trabalenguas estimado oyente es la verdad la vida tiene un solo sentido y ese sentido es hacia Dios una sola visión Dios mismo si usted está limitado a su vista natural discúlpeme mi hermano discúlpeme estimado oyente pero usted está ciego espiritualmente y esto es muy muy lamentable porque usted no está viendo ni sabe ni de donde viene ni a donde va necesita usted abrir los ojos nuestro himno dicho abre mis ojos dígale Señor abre mis ojos quiero ver Señor de donde vine y quiero ver a donde voy no cree usted que eso es lo inteligente el que y el como y el por qué está usted aquí en la tierra son cuestiones que usted debe contestarse a sí mismo por el conocimiento de Dios por la dirección del Espíritu dice la palabra santa de Dios que Jesús declaró he venido para juicio a este mundo para que los que no ven vean y los que ven sean cegados quienes son los que ven y son cegados aquellos que teniendo la palabra de Dios no la estudian la iglesia popular tiene la Biblia no, no hay versiones bíblicas hay traducciones pero dicen todas exactamente lo mismo ¿qué pasa? ¿por qué es que no tienen temor de Dios y adoran imágenes? ¿por qué es que no tienen temor de Dios y no se casan? ¿por qué? ¿qué no tienen la Biblia? como si no la tuvieran porque viendo están ciegos están cegados pero su ceguera es voluntaria porque Cristo vino a abrir los ojos Él dijo yo soy el camino yo soy la verdad y yo soy la vida y el camino de Él es verdadero es recto aunque angosto pero nos lleva a la vida eterna nos enseña la verdad la verdad es Él bendito sea el Señor para siempre ningún hombre en el mundo estimado oyente ha hecho una declaración semejante ser el camino ser la verdad y ser la vida ¿por qué lo dijo Él? porque es el mismo Hijo de Dios porque es Dios mismo por Él fueron hechas todas las cosas y sin Él nada de lo que fue hecho nada de lo hecho fue hecho bendito sea el Señor ¿qué significa eso? no es tampoco un trabalenguas es una verdad contundente que nadie ha podido soportar que nadie ha podido llevar o sobrellevar o tratar de entender ¿por qué? por su soberbia ¿por qué? por su maldad ¿por qué? porque ocultan su pecado porque aman las tinieblas más que la luz bendito sea el Señor Él es la luz de la vida Él es la luz verdadera Él alumbra a los hijos de los hombres ¿quieres ser iluminado? dile Señor abre mis ojos quiero ver Padre Celestial a dónde voy de dónde vengo pero quiero ver cuál es tu perfecta voluntad para mí en esta tierra como dijo aquel pastor de Guadalajara no somos materia prima los creyentes en Jesucristo somos producto terminado el Señor nos perfecciona el Señor nos capacita ¿sabía usted que yo era un tartamudo? como también no sabe usted que los que me están ahorita instaurando todo el sistema de computación no ven con estos ojos pero tiene la capacidad el conocimiento suficiente para no solamente mantener un servicio de computación sino para instalarlo para usarlo para capacitar al personal ¿qué le parece? he venido para que los que dicen ver no vean y para que los que no ven vean si usted no ha visto ahora puede ver diga Padre Celestial abre mis ojos en el nombre de Jesucristo quiero ver tu gloria quiero conocer cuál es mi verdad cuál es el propósito con el cual tú me tienes aquí en la tierra antes de ir al comercial estimado oyente vamos a escuchar otro himno y este himno es usa mi vida Dios le bendiga con los hermanos Jesúa sus teléfonos de ellos son 58 45 11 48 repito 58 45 11 48 usted puede hablar con ellos y como no ellos son muy felices cuando les invita a administrar una fiesta espiritual 58 45 11 48 con ustedes el son Jesúa la fiesta espiritual ¡Gosa mi vida, Señor! ¡Gosa mi vida, Señor! Yo quiero amarte por todo este cariño.